Bueno, entonces estábamos en esto y teníamos también la energía potencial, al menos la gravitacional. ¿Qué es la energía potencial? Aquí es importante, creo que eso no se los mencioné la vez pasada, pero tomar una referencia para medir la energía potencial. Ahorita nos regresamos a eso. Nada más acuérdense de esta definición, para la energía potencial gravitacional. Y entonces teníamos dos condiciones para fuerzas conservativas, que son condiciones equivalentes. En el caso de la gravedad, pues habíamos visto que el trabajo era independiente de la trayectoria. El trabajo es independiente de la trayectoria. Esto lo vimos para el caso de la gravedad nada más, pero esto se cumple para cualquier fuerza que sea conservativa. Y ahorita vamos a caracterizar más esto de que sea conservativa, así que quiere decir simplemente que se conserva la energía. Y esto entonces, pues simplemente nos dice que para llevar un objeto de un punto A a un punto B, bajo la acción de una fuerza conservativa, entonces de la infinidad de trayectorias que pueden pensar para llevarlo de A a B, todas les van a dar el mismo trabajo. En todos estos casos, el trabajo va a ser el mismo. Porque justo es independiente de la trayectoria que sigamos para llegar de A a B. Y teníamos otra caracterización que era que si la fuerza es conservativa, bueno, le podemos asociar una energía potencial. Y el trabajo en este caso era igual a menos el cambio en la energía potencial. Donde en general, pues la energía potencial asociada a la fuerza conservativa, pues va a ser una función que depende de la posición. Y apenas habíamos visto este ejemplo de la energía potencial gravitacional. Bueno. Y estamos entonces en esto del resorte. Quedamos que la acción del resorte, pues obedece la fuerza del resorte. Obedece la ley de Hooke, que tiene esta expresión sencilla. Aquí tenemos una fuerza que depende de la posición, entonces esta no es constante. Y quedamos que para ese caso, el trabajo, pues tenemos que hacer para el cual el trabajo hay que hacer una integral. Entonces, el trabajo sí si es que la fuerza depende de la posición. Y vamos a tomar nada más el caso sencillo de que dependa de en una sola dimensión. O sea, que la fuerza sea función de X o de Y. Entonces, aquí calculamos el trabajo haciendo la integral de la fuerza con respecto a la posición de un punto inicial a un punto final. Bueno. Pues aquí es cuando la fuerza no es constante. Pues tenemos que calcular el trabajo así. Si la fuerza es constante usamos esto de acá. ¿Ok? Entonces, para este caso del resorte pues quedamos que la fuerza no es constante y ya habíamos hecho la integral. Vamos a repetirlo aquí otra vez. ¿Ok? En el caso del resorte que obedece la ley de Hooke entonces teníamos que calcular el trabajo haciendo esta integral. Es muy sencilla. Acuérdense que esta K es una constante que depende del resorte. Se llama constante de elasticidad. Depende del material del que está hecho. Pues la sacamos de la integral y nos queda esta integral nada más de X que es simplemente X cuadrada sobre 2. Entonces acá nos queda menos K por X cuadrada sobre 2. Y bueno, aquí lo tenemos que evaluar de una posición inicial a una posición final. Lo evaluamos acá. En la posición inicial a una final. nos queda menos K por X final al cuadrado sobre 2 menos este menos es el que viene de evaluar la integral de la integral definida. Acuérdense se evalúa lo de arriba menos la evaluación de lo de abajo. Y aparte tenemos el otro menos que es de el que viene acá de la ley de Hooke. nos queda así menos K por X inicial al cuadrado sobre 2. Bueno. Y lo podemos escribir así como menos K por X final al cuadrado sobre 2 más K por X inicial al cuadrado sobre 2. y hasta aquí llegamos la vez pasada. Bueno. Estamos en esta parte entonces lo que seguía justo vamos al otro calcular calcular el trabajo para para una trayectoria de resorte. Esta parte de aquí es simplemente para justificar que la fuerza promedio es esta expresión de aquí. Esto es para llegar a lo mismo que ya tenemos pero sin usar cálculo. lo pueden checar ustedes es un poco más latoso con esta integral facilita pues sale más rápido. lo que quería ver aquí entonces es qué pasaba por ejemplo para esta trayectoria que tenemos aquí. Aquí tenemos un resorte inicialmente pues va a estar acá en su posición de equilibrio la posición de equilibrio es aquí la posición de equilibrio es donde el resorte pues está sin estirar y sin comprimir a eso le asignamos la coordenada 0 entonces pensamos en que lo comprimimos para comprimirlo para estirarlo inicialmente pues se necesita una fuerza externa acá comprimimos el resorte luego lo soltamos deja de actuar esa fuerza externa y lo único que está actuando entonces va a ser la fuerza de resorte dado por la ley de Hooke y quiero ver aquí qué pasa con el trabajo para un ciclo o sea que empezamos aquí en esta posición de x igual a d una vez que lo comprimimos entonces fíjense lo que va a pasar el resorte pues va a llegar otra vez a su posición de equilibrio recuerden aquí lo comprimen y lo sueltan entonces va a llegar acá a la posición de equilibrio y va a seguir estirándose hasta que llega a una posición que es simétrica con la posición inicial donde donde empezó entonces aquí lo comprimimos inicialmente de x igual a 0 a x igual a d como está aquí entonces pasa por su posición de equilibrio y se sigue estirando hasta que llega a x igual a menos d que es esta parte que está abajo este es el estiramiento máximo que podría alcanzar y luego a partir de aquí se regresa cuando estamos acá la fuerza del resorte pues actúa hacia la derecha ahora lo jala hacia acá vuelve a pasar por su posición de equilibrio o sea pasa aquí abajo por x igual a 0 y llega otra vez hasta la distancia inicial donde lo comprimimos o sea acabamos donde empezamos en x igual a d y luego se repite el ciclo en condiciones ideales que no tuviéramos fricción con la superficie y esto llega vacío sin el aire entonces esto pues va a estar oscilando por siempre entre estas dos posiciones x igual a menos d y x igual a d esto es un ejemplo sencillo de lo que se conoce como un oscilador armónico simple va a estar oscilando ahí por siempre en las condiciones reales pues esto se detiene debido a la fricción con la superficie a la fricción con el aire bueno entonces lo que quería ver aquí es calcular el trabajo justo para para un ciclo de estos o sea que empecemos en x igual a d y acabemos en x igual a d entonces esto lo pueden hacer por partes como está aquí y al final de cuentas van a ver que si suman los trabajos de cada parte que está aquí el trabajo total de esta trayectoria es cero entonces lo pueden ver aquí con calma aunque también es un poco latoso pero con lo que ya tenemos es mucho más sencillo porque simplemente si si lo vemos acá en la integral que hicimos para el trabajo por ejemplo si aquí tienen la posición esta que es d y acá la posición final es la misma d cuánto vale la integral lo pueden ver aquí si x inicial es igual a x final es igual a d entonces esto nos queda empezamos y acabamos en la misma posición entonces lo que tenemos es que el trabajo es cero porque aquí pues esta sería la misma coordenada que esta nos queda la misma expresión con distintos signos negativo positivo eso nos da cero ok y también lo podemos ver gráficamente también sería conveniente que ponérselos fíjense voy a poner aquí a ver si se puede porque al final de cuentas esta es una función muy sencilla de graficar la ley de Hooke matemáticamente es simplemente una recta con pendiente negativa tiene pendiente menos k es una recta porque nada depende de x no está elevado a ninguna potencia y pasa por el origen porque acá no le estamos sumando ninguna constante entonces esta es muy sencillo graficarla es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente negativa en el eje y graficamos la ley de Hooke y acá la x como siempre la fuerza esta de la ley de Hooke es simplemente una recta con pendiente negativa que pase por el origen sería algo así ¿no? ¿sí? donde la pendiente pues depende del valor de de k de la constante de elasticidad de resorte y entonces podemos ver por ejemplo que vamos a ponernos por ejemplo vamos a poner que aquí estamos en d entonces acá estaría menos d entonces por ejemplo la integral de menos d a d que esto no sería todo un ciclo sino la mitad de un ciclo sería el área bajo la gráfica que es lo que lo que sabemos que nos da una integral definida ¿ok? por ejemplo aquí en en esta parte de aquí pues nos daría toda esta área y cuando la gráfica de la función está por abajo del eje x como en este caso la integral nos da menos el área ¿ok? espero que ya hayan visto eso en cálculo integral pero es de lo primero que se ve en cálculo integral ¿no? o sea aquí el área pues siempre es positiva en este caso la integral nos da menos el área entonces digamos que aquí tenemos un esta área de aquí es la misma que esta área de acá ¿ok? por la simetría que tiene la función porque estamos integrando de menos d a d entonces si calculamos aquí la integral de de menos d a d de esta fuerza pues nos va a dar cero porque nos va a dar simplemente esta área menos el área de la parte que está por abajo del eje x que es la misma entonces esto nos queda cero ¿ok? esto no sería un ciclo completo pero haciéndolo dos veces nos da el ciclo ¿no? o sea por ejemplo podemos empezar aquí y nos vamos para acá y de aquí pueden ver fácilmente que si ahora integran de d a menos d pues el resultado va a ser el mismo también ¿no? entonces si integramos de menos d a menos d o de d a d pues la integral es cero bueno hasta aquí el punto es que si integramos la ley de Hooke para un ciclo el trabajo es cero y esto está hecho aquí para esta trayectoria particular esta es una trayectoria particular empezamos aquí nos vamos por acá y regresamos a donde partimos pero en general para toda fuerza conservativa se va a cumplir también esto y esta es la tercera característica que les quería poner acá entonces nos regresamos aquí tenía estas dos el trabajo es independiente de la trayectoria el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial y esta última característica que la podemos escribir como el trabajo sobre una trayectoria cerrada para una fuerza conservativa siempre va a ser cero voy a ver si cabe aquí pero una trayectoria cerrada es cero y de hecho pues esto es una consecuencia de esta de acá aquí quedamos que el trabajo es independiente de la trayectoria entonces por ejemplo si nos vamos aquí de A a B por esta trayectoria que está acá y nos regresamos de B hacia A por esta trayectoria que está acá pues nos tiene que dar menos el trabajo que teníamos aquí para ir de A a B porque independiente de la trayectoria entonces simplemente si ahora vamos en el sentido contrario nos debe dar el negativo de lo que teníamos de aquí para acá entonces el trabajo sobre una trayectoria cerrada pues siempre va a ser cero y estas son las condiciones que caracterizan a fuerzas conservativas estas tres ahora todas estas tres son equivalentes o sea no quiere decir que algunas fuerzas conservativas cumplan una o no cumplan la otra sino si una fuerza es conservativa se cumplen las tres condiciones entonces son tres formas equivalentes de caracterizar una fuerza conservativa y las utilizamos pues según nos convenga entonces tenemos estas tres el trabajo es independiente de la trayectoria le podemos asociar una energía potencial a esa fuerza de manera que el trabajo es menos el cambio en la energía potencial y el trabajo para una trayectoria cerrada siempre es cero bueno ya que tenemos eso entonces nuestro resorte la fuerza de la ley de Hooke también es conservativa cumple esas condiciones y entonces le podemos asociar una energía potencial a la fuerza de resorte que le llamamos una energía potencial elástica así como tenemos energía potencial gravitacional pues también vamos a tener una energía potencial elástica y como ya lo calculamos esto del trabajo y recordando entonces que esto es igual a menos el cambio en la energía potencial acuérdense lo que nos dio acá en la integral esto de aquí a final de cuentas entonces esto lo podemos ver como menos el cambio en la energía potencial elástica y entonces esta expresión la tomamos como la energía potencial elástica entonces la energía potencial elástica asociada al resorte va a ser un medio de K por X al cuadrado la energía potencial elástica bueno entonces ahorita llevamos nada más dos energías potenciales la gravitacional y la elástica eso es todo lo que necesitamos ahorita para definir entonces la energía total vamos a definir la energía mecánica total de un sistema como la energía cinética más la energía potencial donde aquí pues puede haber varios tipos de energía potencial nosotros nada más hemos estudiado ahorita dos esta U puede ser energía potencial gravitacional o puede ser energía potencial elástica sumamos todas las energías potenciales más la energía cinética que tenga y eso lo llamamos la energía total bueno resulta entonces que si tenemos nuestro sistema aislado y únicamente están actuando fuerzas conservativas entonces la energía total se conserva aquí aquí estoy haciendo énfasis en que es energía mecánica la siguiente semana vamos a incluir también energía eléctrica ok se cumple también ahorita pues nada más tenemos energía mecánica la energía total del sistema se conserva y lo escribimos a todos simplemente así la energía total del sistema cinética más potencial es constante eso quiere decir que se conserva que no cambien el tiempo la suma de todo esto cada una por separado pues puede estar cambiando pero la suma de todas las energías siempre nos va a dar el mismo número es constante ok entonces una forma más fácil de aplicar esto pues es ponerlo fijarnos en dos estados del sistema en un estado inicial un estado final es como está acá que la energía total sea constante entonces quiere decir por ejemplo que la suma de la energía total al inicio por eso tiene acá estos índices y la energía cinética inicial más las energías potenciales iniciales tiene que ser igual a la suma de las energías al final en el estado final del sistema acá tenemos la energía cinética final más las energías potenciales finales y esto y esto pues es una forma más útil de escribir esto de conservación de la energía bueno antes de ver acá un ejemplo déjenme regresar donde teníamos la energía potencial gravitacional porque aquí es muy importante algo que se me estaba pasando aquí es donde habíamos definido la energía potencial gravitacional para todas las energías potenciales en realidad estamos hablando de un sistema o sea necesitamos medir la energía potencial con respecto a una referencia o dicho de otra forma lo que tiene sentido físico lo que podemos medir son únicamente diferencias de energía potencial esto es lo que podemos medir y necesitamos como tenemos acá diferencia necesitamos una referencia inicial por ejemplo en el caso de la energía potencial gravitacional pues tomamos como referencia inicial acá el nivel del piso el nivel de la tierra eso es lo más común y aquí le asignamos energía potencial cero pues con respecto a esta referencia es que vamos a medir la energía potencial y esto es simplemente porque recuerden que las energías potenciales dependen de la posición entonces necesitamos siempre le podemos asignar una posición inicial donde decimos que la energía potencial es cero y eso es arbitrario entonces eso lo podemos seleccionar de acuerdo a nuestra conveniencia el punto de referencia donde escogemos el potencial cero entonces como como ese punto de referencia es arbitrario lo único que tiene sentido físico es medir diferencias con respecto a esa esa energía potencial inicial que escogimos conocer que siempre la podemos mover a donde queramos y hablamos de un sistema porque en realidad aquí estamos para definir la energía potencial necesitamos no nada más el objeto al que le estamos ofreciendo la energía potencial sino en este caso pues también la tierra que es la que en este caso produce la la fuerza de atracción gravitacional entonces en realidad estamos hablando de un sistema libro tierra partícula tierra ok bueno eh los recuerden eso solamente diferencias de energía potencial en el sentido físico y el punto donde asignamos energía potencial cero es arbitraria ok para este caso de la energía potencial gravitacional pues casi siempre conviene tomarlo al nivel del suelo como donde es cero ok pero no necesariamente tiene que ser así bueno y para el caso de resorte acá el sistema pues es el resorte más la fuerza inicial que lo comprime o que lo estira eso sería el sistema y en ese caso en este caso también pues tenemos que escoger un punto donde la energía potencial elástica inicial es cero y ese por lo general lo tomamos aquí en la posición de equilibrio del resorte donde no está estirado ni comprimido aquí le asignamos energía potencial elástica cero y a partir de esas referencias que medimos diferencias en la energía potencial bueno pues una vez hecha esta esta aclaración que es importante vamos a acá de regreso a a la ecuación de conservación y vamos a aplicar esto en un ejemplo sencillo vamos a tomar este ejemplo que está aquí dice un acróbata se deja caer de una altura de dos metros esta h inicial es dos metros sobre un brincolín que tiene una constante elástica de ocho mil newtons por metro sacaste el brincolín este es un resorte al final de cuentas bien asociada su constante de elasticidad que es esta de ocho mil newtons por metro y obedece la ley de Hooke entonces cae acá y lo comprime una distancia de esta sería la situación inicial cuando se deja caer sería el sistema inicial digamos el estado inicial del sistema mejor dicho y este sería el estado final del sistema una vez que ya está acá y se comprimió totalmente el resorte ok y lo que tenemos que encontrar es justo la distancia esta que se comprime el resorte esta distancia de aquí esto se puede resolver también con las leyes de newton es mucho más sencillo utilizar esto de conservación de la energía pues fíjense simplemente como quedamos tomamos toda la energía la energía total en el estado inicial del sistema y eso lo igualamos a la energía total en el estado final del sistema y simplemente hay que ver que teníamos que tipos de energía teníamos inicialmente y que tipos de energía tenemos al final bueno entonces acuérdense esto es energía cinética inicialmente la energía cinética es cero porque aquí simplemente se deja caer esa parte del reposo inicialmente estaba en reposo no estaba en movimiento entonces la energía cinética es cero y luego nada más hay que ver qué tipos de energía potencial tenemos de la gravitacional y de la elástica o la del resorte o sea aquí si tenemos energía potencial gravitacional porque estamos a una cierta altura pues fíjense desde aquí tenemos que decidir entonces cuál va a ser nuestra referencia para la energía potencial cero y como les decía pues nos conviene tomarla acá en el punto donde ya está comprimido el resorte que no necesariamente tiene que ser al nivel del suelo pero lo escogemos aquí donde ya se comprimió el resorte y aquí tomamos la energía potencial gravitacional igual a cero aquí en esta voy a ponerlo así esa va a ser nuestra referencia para que un g sea cero y entonces a partir de aquí pues medimos diferencias de energía potencial entonces inicialmente que estábamos acá está aquí a esta altura sobre nuestra referencia la altura pues es esta distancia h que son los dos metros más la distancia de que se comprime el resorte esa es la altura con respecto a nuestra referencia y entonces es lo que ponemos aquí en la energía potencial gravitacional mg por h más d que sería la altura bien para la energía potencial elástica inicialmente el resorte está sin comprimir está en su posición de equilibrio entonces ahí le asignamos la energía potencial elástica cero aquí cuando está sin comprimir el resorte esta es nuestra referencia para que la energía potencial del resorte sea cero bueno entonces inicialmente entonces no tenemos energía potencial elástica porque está sin comprimir y ya está todo de este lado esto es la única el único tipo de energía que tenemos al inicio solamente energía potencial gravitacional bueno luego nos fijamos en lo mismo otra vez la energía total pero en el estado final del sistema o sea una vez que ya está aquí la energía cinética pues sigue siendo cero porque ya está en reposo acá y acá lo comprime y se queda ahí quieta entonces la energía cinética al final es cero la energía potencial gravitacional es cero porque así lo escogimos ya quedamos que cuando ya está aquí con el resorte comprimido es nuestra referencia para el cero de la energía potencial gravitacional entonces esta es cero al final entonces tenemos únicamente energía potencial elástica porque el resorte está comprimido ahora si ya está completamente comprimido el resorte entonces vamos a tener una energía potencial elástica y como quedamos es simplemente un medio de k por la posición al cuadrado entonces aquí le asignamos el cero a la energía potencial elástica entonces acá se comprimió esta distancia de lo que ponemos aquí y ya está entonces nos queda simplemente esta ecuación mg por h más d es igual a un medio de k por d al cuadrado es la ecuación que nos queda de conservación de la energía y el resto pues ya nada más es hacer la la talacha para calcular lo que queremos que es la distancia de digamos que a partir de aquí ya utilizamos la física lo resto nada más es hacer de álgebra para encontrar d entonces aquí simplemente escribimos todo como una ecuación como nuestra incógnita es d y acá la tenemos d al cuadrado y acá aparece d entonces al final de cuentas nos queda una ecuación cuadrática en d o sea una vez que multiplicamos acá estos dos y pasamos todo de un solo lado subimos los valores y de hecho acá me faltó ponerles la masa de la chica porque estamos aquí si está pero no se las puse acá que son 50 kilogramos ok que es lo que va aquí en MG subimos los datos H ya sabemos que son dos metros que es de la distancia de la que se aventó entonces nos queda una vez que desarrollan y lo pasamos todo de un solo lado nos queda una ecuación cuadrática en d que resuelven con la fórmula general descartan la la raíz negativa y el resultado pues es este ustedes pueden explicarlo con calma más para comprobar que si nos da esto nos queda esta distancia de .5 metros que es lo que se comprime entonces acá el resor y ya entonces en todos estos problemas de conservación de la energía esta es la táctica a seguir tienen que ver cuáles son todos los tipos de energía que tenían al inicio todos los tipos de energía que tenían al final y el resto pues ya nada es despejar lo que nos pidan encontrar bueno a ver vamos a hacer otro rápido a ver si nos da tiempo de a ver si nos da tiempo de a ver si es en este que está aquí de cuál es la masa de esto vamos a ponerle 350 entonces vamos a poner aquí que tenemos este una montaña rusa este es un cochecito de la montaña rusa que tiene una masa de 350 kilogramos y nos vamos a preguntar si parte acá del reposo aquí parte del reposo cuál es la velocidad que va a tener acá en el punto v eso digamos es nuestra incógnita la velocidad en v ok suponemos acá que estás construido de manera que estás fijo en los reales no se estafa de los reales entonces lo que está actuando pues es simplemente conservación de la energía de hecho así funcionan todas las montañas rusas por eso siempre los los elevan a una cierta altura y a partir de ahí los dejan caer y todo funciona únicamente bajo la acción de la gravedad la altura tiene que ser suficiente acá para que puedan dar la vuelta acá en un loop de estos que de hecho en las montañas rusas reales los loops no son así perfectamente circulares porque la aceleración acá sería muy grande son este más bien elípticos bueno entonces como podemos encontrar aquí esto pues simplemente otra vez hacemos aplicamos esto de conservación de la energía entonces ponemos la energía total en el punto A energía cinética más potencial gravitacional más potencial elástica esto en el punto A y eso lo igualamos a la energía total en el punto B vemos qué tipos de energía tenemos en cada en cada estado y despejamos la velocidad bueno entonces acá inicialmente pues esta parte de reposo también suponemos que llega aquí y se queda quieto acá y a partir de aquí se deja caer entonces inicialmente no hay energía cinética si tenemos energía potencial gravitacional no tenemos ningún resorte en ninguna parte del del sistema bueno si hay resortes pero ninguno que esté aquí esté actuando para lo que queremos encontrar entonces la energía potencial elástica es cero o sea lo que lo que digo es que este carrito pues no está comprimiendo ningún resorte en ninguna parte entonces la energía potencial elástica es cero tanto en A como en B acá también es cero inicialmente tenemos energía potencial gravitacional al final pues vamos a tener energía cinética porque cuando llega aquí pues está moviendo con una cierta velocidad que de hecho debe ir ya casi a la izquierda tangente al círculo y pues también podría tener una energía potencial gravitacional fíjense aquí es lo que les decía si escogemos la referencia de la energía potencial gravitacional cero como el nivel del piso entonces tanto en el estado inicial como en el estado final vamos a tener una energía potencial gravitacional aquí nos conviene escoger la referencia cero del potencial en el punto B como les decía donde escogemos nuestro punto de referencia es arbitrario totalmente pero una vez que lo escogemos tenemos que ser consistentes entonces fíjense si lo ponemos aquí justo aquí donde está esta línea punteada aquí vamos a tomar como el potencial gravitacional cero esto de acá va a ser nuestra referencia para energía potencial gravitacional igual a cero y eso lo hago simplemente para simplificarlo o sea siempre que puedan simplificar los cálculos pues escojan la referencia del potencial para que sea más fácil si lo escogemos así entonces acá en el punto B esto es cero porque aquí lo estamos escogiendo y ya nos quitamos ahí de otra constante nos queda más fácil nuestra ecuación si lo escogemos acá al nivel del piso al final de cuentas el resultado tiene que ser el mismo eso les decía que lo único que tiene sentido físico son diferencias de potencial ya sea que lo escojamos aquí o lo escojamos acá el resultado final tiene que ser el mismo lo único que cabe es que si lo escogemos acá al nivel del piso pues acá tenemos entonces que meter una energía potencial gravitacional distinta de cero que sería la que tendría de aquí a acá con esta altura profe tengo una pregunta pero no en el punto B la energía es puramente potencial o sea pensando como que el carrito llega en un punto donde ah bueno está sin aceleración bueno sin velocidad llega en un punto como que estático y vuelve a caer podría ser este que que aquí llegara este justo se detuviera aquí no pero entonces lo que pasa es que aquí se iría para acá pues aquí tiene que tener una velocidad no vimos movimientos circular pero recuerden que la velocidad siempre está en la trayectoria entonces aquí va a tener una velocidad que va hacia acá y por el hecho de estarse moviendo en un círculo va a tener una aceleración que va dirigida hacia el centro de la trayectoria y esa es la aceleración centrípeta el punto es que aquí no puede estar no puede estar en reposo aquí nada más llega aquí con una cierta velocidad llega acá con esta misma magnitud de la velocidad pero en esta dirección y se mueve para acá y se mueve para acá y se mueve para acá suponiendo que aquí sigue esto en una trayectoria circular uniforme por ejemplo aquí en este punto de acá abajo la velocidad iría para acá el movimiento es circular uniforme es la misma magnitud de la velocidad solo va cambiando su dirección por ejemplo aquí en este punto la velocidad iría para acá en este punto la velocidad iría para abajo ok de hecho aquí lo que nos interesa es simplemente la magnitud que tenga aquí pero digamos que si tendría una velocidad todos los puntos de la trayectoria circular de acuerdo sí gracias ok entonces entonces les decía que si escogemos sacar nuestra referencia para el potencial gravitacional como cero nos quitamos este una simplificación que podemos hacer al principio nada tenemos energía potencial gravitacional medida desde aquí entonces porque aquí estamos escogiendo el cero pues cuánto sería la altura medida desde aquí de aquí hasta acá tenemos 25 metros y aquí el diámetro del loop circular son 12 metros entonces del punto B al punto A tiene que haber 13 metros esta sería la altura que tomamos para la energía potencial gravitacional ok entonces pondríamos los 350 kilogramos del carrito por la aceleración de la gravedad por la altura que entonces quedamos que son 13 metros la altura con respecto a nuestra referencia y esto es la energía que tenemos al inicio que es puramente potencial gravitacional y lo igualamos con lo que tenemos aquí entonces así como lo escogimos al final nada más tenemos la energía cinética esto que se está moviendo para acá entonces acá nos queda simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y esa velocidad es la que queremos la de aquí ya nada más hay que despejar la B más sencillo si hubiéramos tomado el potencial al nivel del suelo entonces acá todavía habría que sumarle esta parte de aquí esta se lo restamos a la de acá y luego ya despejamos B bueno esa sería la simplificación entonces desde aquí simplemente despejen B que es lo que queremos ya está ¿no? entonces ¿cómo quedaría? bueno fíjense de aquí hay una conclusión interesante también ¿no? si ven la ecuación ¿qué le pasa a la masa? bueno tenemos ¿qué le pasaría? al final se cancela ¿no? se cancela ¿no? exactamente se cancela y entonces fíjense la velocidad que lleva aquí no depende de la masa va a depender únicamente de la altura por eso les decía que en las montañas rusas pues siempre lo suben a una cierta altura para que puedan completar la trayectoria pero no depende acá de la masa la masa si entra ya esté en cuestiones reales pues para calcular los esfuerzos sobre los reales y demás ¿no? pero digamos que así en condiciones ideales la velocidad que lleva aquí no depende para nada de la masa únicamente de la altura a la cual se deja caer obviamente para subir el carrito para acá pues aquí si hay que invertir la energía y eso si lo hacen pues jalando el carrito ¿no? a lo largo de una trayectoria los van subiendo a la montaña rusa hay que hacer trabajo para llegar acá una vez que están acá pues ya los dejan caer ¿no? bueno ok entonces ya nada hay que despejar la velocidad entonces como les queda aquí sería simplemente el 2 multiplica esto le sacamos raíz cuadrada y ya ¿no? con los 13 metros le sacan raíz cuadrada y pues nada más vemos cuánto da eso y ya está déjame ver si lo tengo por aquí queda aproximadamente 16 metros por segundo disculpe profesor ¿de dónde había salido el 2? esta es nada de la energía cinética acuérdate que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado eso es lo que está aquí ¿no? un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y como queremos despejar la velocidad pues este 2 que está acá abajo lo pasas multiplicando acá nos queda el 2 por g por y y a todo eso le sacamos raíz cuadrada ¿sí? bueno ya nada más chequen que nos queda entonces aproximadamente 16 metros por segundo eso sería la velocidad con la que estamos moviendo aquí bueno eso sería la rapidez con la que estamos moviendo la dirección de la velocidad en este punto pues sería hacia la izquierda la velocidad sería menos 16 metros por segundo en esta parte bueno entonces esta es la idea en estos ejercicios de conservación de la energía simplemente igualar la energía total inicial con la final escoger adecuadamente los puntos de energía potencial cero y despejar lo que se tenga que despejar ¿bien? bueno vámonos a la última parte espero que nos dé tiempo y entonces vamos a regresar a nuestra a lo que teníamos de el hecho de que el trabajo es menos el cambio en la energía potencial y vamos a considerar el caso más general de la fuerza que depende de la posición en una sola dimensión tenemos esto así y esto lo voy a poner como ahorita como estamos en general sería la energía potencial final vamos a suponer que la posición inicial está fija y la posición final la podemos variar le dejo así x entonces acá esto este menos es este menos que está aquí y aquí tendría que poner el cambio en la energía potencial voy a tener una energía potencial que depende de la posición esta sería la final que como les digo ahorita la dejamos así sin especificar menos la energía potencial inicial que esta sería una constante mantengo fija la posición inicial y podemos variar la posición final esto de acá es simplemente esto que ya teníamos escrito para una fuerza que depende de la posición en una dimensión nada más bueno si se acuerdan de supongo que ya vieron el teoría fundamental del cálculo en realidad no importa mucho si lo han visto o no pero seguramente se acuerdan que la derivada y la integral son operaciones inversas una de la otra básicamente es lo que les dice el teoría fundamental del cálculo entonces vamos a derivar esta ecuación con respecto a la posición de la izquierda nos quedaría así del lado derecho pues acá lo dejamos así expresado porque no sabemos cuál es la función explícita que tenemos aquí la derivada de esto es cero porque esto ya lo estamos tomando como una constante la energía potencial inicial que de hecho pues esta constante la podemos tomar cero desde el inicio pero bueno ahorita lo dejamos así en general cuando derivamos esto pues nos va a cero y nos queda nada más aquí y acá del lado izquierdo entonces la derivada cancela la integral por decirlo de alguna forma son operaciones inversas una de la otra y nos quedaría simplemente la fuerza lo que estamos integrando lo que está dentro de la integral tenemos entonces que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial con respecto a la posición entonces esta es otra forma de escribir simplemente esta relación que ya teníamos pero muchas veces es más útil verlo así si tenemos fuerzas conservativas sabemos que hay un potencial una energía potencial asociado a esa fuerza y la derivada de esa energía potencial con respecto a la posición con el signo menos que también es importante nos da justo la fuerza ¿ok? y entonces con esto podemos utilizar diagramas de energía que de hecho nos van a ocupar más adelante en termodinámica y en cinética y en otras en otras materias en términos de la energía potencial o sea como la energía potencial es una función que depende de la posición podemos graficar la energía potencial y eso nos dice mucho de lo que está pasando con nuestro sistema utilizando todo lo que ya saben de cálculo nuevamente todo esto de máximos y mínimos por ejemplo quedaría así esta gráfica la tienen ahí en el libro de John Friedman la pueden checar también ahí con calma lo podemos ver así de manera resumida fíjense acá tenemos estamos graficando en el eje y la energía potencial que depende de la posición y acá tenemos la posición como siempre en el eje X entonces nuestra energía potencial pues va a tener su gráfica esta una aquí en general y que nos dice en este caso los las características de la gráfica bueno para empezar vamos a suponer entonces que empezamos aquí fíjense este sería el mínimo absoluto de la gráfica acá tenemos otro mínimo cada uno de estos son mínimos locales pero este es el que está más abajo de los dos este sería el mínimo absoluto entonces esta es la energía más baja que puede tener el sistema digamos que si tenemos esta energía por eso aquí la energía inicial es cero entonces no se mueve está ahí ahí quieta nada más lo mismo lo mismo pasaría acá solo que acá estamos a una energía un poquito más arriba que esta energía más baja esto lo llamamos el estado base del sistema sería en el fondo del potencial donde está la energía potencial más baja y si está aquí pues no se va a mover si apenas tiene esta energía pues tampoco se va a mover entonces estos los mínimos de la gráfica de la energía potencial se les llama puntos de equilibrio estables porque si está ahí nuestra partícula pues ahí se va a quedar no tiene energía para irse a ningún otro lado ahí se quedan entonces les llamamos puntos de equilibrio estables a los mínimos del potencial de la energía potencial ok bueno supongamos que le metemos energía a nuestro sistema o sea que inicialmente estaba aquí desde aquí no se movía le metemos energía de manera que ahora tenga energía esta con estos subíndices son nada más para caracterizar distintos niveles de energía y esto de aquí sería la energía total por eso tiene m o sea aquí la energía total es únicamente el más bajo del potencial ya no tiene energía cinética por eso no se mueve se queda ahí si ahora le metemos energía al sistema lo llevamos para acá y entonces ahora nuestra partícula se va a poder mover entre estos dos puntos nada más ahora si se está moviendo y de hecho aquí estaría oscilando así como nuestro resortito si no más tiene esta energía pues va a estar oscilando entre estos puntos de xa y xb que estamos viendo aquí para acá y las diferencias entre esta energía y el potencial pues es justo la energía cinética porque recuerden que la energía total es la energía cinética más la potencial entonces si tenemos la energía total menos la energía potencial eso nos va a dar la energía cinética y esto de aquí esta diferencia pues aquí en la gráfica sería esta diferencia de aquí la energía total menos el valor de la energía potencial nos daría la energía cinética esta altura digamos aquí sería el valor de la energía cinética y entonces acá nuestra partícula está oscilando a esto también se le conoce como un pozo de potencial digamos que si nada más tiene esta energía E1 pues no tiene energía suficiente para llegar acá por ejemplo está atrapada en este pozo de potencial pero puede estar ahí oscilando de un lado a otro ok si le metemos más energía al sistema lo llevamos hasta este otro nivel de energía E2 pues fíjense aquí ya puede salir de este pozo de potencial pero por ejemplo no le alcanza la energía para llegar acá la partícula seguiría estando confinada pero pues ahora tiene más espacio para moverse ahora va a estar moviéndose de acá para acá aquí ya la oscilación no va a ser la misma que aquí va a ir cambiando porque es por esto que tenemos acá fíjense aquí la energía cinética va cambiando la energía cinética que es la diferencia acá aquí sería mayor luego va disminuyendo porque esta distancia va disminuyendo aquí tendría un mínimo de energía cinética luego vuelvo a aumentar por acá acá tiene también una energía cinética más grande pero que todavía no es tan grande como la que tendría aquí y luego su energía cinética va disminuyendo y así de todas formas aquí se está moviendo entre este punto ahora xc y xc y si le metemos más energía todavía al sistema lo llevamos a este nivel de 3 entonces aquí pues ya tiene apenas la energía suficiente para subir esta esta colina de potencial digamos que aquí nuestra partícula entonces ya podría escapar del potencial depende de cómo siga para acá pero podría ser que acá entonces nada más tuviéramos partícula libre o sea ya no tuviéramos energía potencial sino nada más estuviera moviendo la partícula sería puramente energía cinética y esto puede describir por ejemplo un electrón en un átomo una molécula ahorita no nos va a dar tiempo de ver el ejemplo pero este esto lo vamos a aplicar a una aplicación sencilla sería como la energía de enlace de una molécula diatómica una molécula que tenga nada más dos átomos entonces en principio lo podemos ver así con esto y ah bueno entonces les decía si estamos acá en en esta parte entonces aquí ya tienes suficiente energía para escapar ahora estos puntos de acá que son los máximos del potencial estos son puntos de equilibrio inestables porque porque si nuestra partida está por aquí con que se mueva tantito para un lado o el otro pues sale de su posición de equilibrio y lo mismo acá entonces acuérdense los mínimos del potencial son puntos de equilibrio de equilibrio estable y los máximos del potencial son puntos de equilibrio inestables si tuviéramos si la energía potencial fuera constante acá nada es una recta eso sería un equilibrio indiferente se le llama también eso que no es máximo ni mínimo bueno fíjense que pasa en términos de la fuerza acuérdense entonces lo que acabamos de ver la fuerza es menos la derivada del potencial entonces los máximos y mínimos como ya saben de cálculo pues corresponden a los puntos donde la derivada es cero si esto es cero pues la fuerza es cero por eso son puntos de equilibrio en todos esos puntos la fuerza es cero entonces nuestra partícula está en equilibrio y simplemente los clasificamos así como estables porque no se mueven de ahí y estos inestables porque con tantita energía que les metamos se van para acá o para acá ¿ok? ¿cómo van las fuerzas aquí? fíjense en esta parte de acá la pendiente es negativa eso quiere decir que la derivada es negativa si la derivada es negativa y con el menos que tenemos aquí entonces la fuerza es positiva ¿ok? que es lo que está aquí graficado entonces si nuestra partícula está por acá la fuerza la empuja hacia la derecha ¿ok? ahora fíjense acá de este lado aquí la pendiente es positiva entonces la derivada es positiva como la fuerza tiene acá este signo menos entonces la fuerza sería negativa que es esta parte de aquí entonces si está de este lado la fuerza empuja la partícula hacia la izquierda justo como con la ley de Hooke del resorte por eso les digo que si tiene esta energía de aquí entonces esto va a estar oscilando acá de un lado para otro si está de este lado siente una fuerza que la jala hacia la derecha si está de este lado siente una fuerza que la jala a la izquierda entonces esto va a estar acá oscilando de un lado a otro y en los puntos de equilibrio inestables nos pasa a través por ejemplo si nos fijamos acá en el lado izquierdo aquí la la pendiente es positiva entonces la fuerza es negativa entonces si está aquí pues este siente una fuerza que lo jala hacia acá por eso es muy fácil sacarlo aquí de esta posición de equilibrio y por eso es equilibrio inestable de este lado la pendiente es negativa y entonces la fuerza sería positiva que es esto que está aquí lo siente acá una fuerza que lo empuja a la derecha entonces con tantita energía que le den aquí pues este se va a ir para acá o para acá bueno esto es lo importante de los diagramas de energía entonces y lo que quería ver es justo una aplicación para una una molécula de atómica que sigue en un potencial de este tipo pero como es todavía voy a tardar un poco mejor se los pongo se los pongo el viernes y el siguiente miércoles lo retomamos rápido para repasarlo esto se conoce como un potencial de Lennard-Jones que es justo lo que describe la interacción de una molécula compuesta nada más por dos átomos como el óxido de carbono por ejemplo simplemente tienen un carbono y un oxígeno que están interactuando la distancia entre ellos es esta distancia que está acá graficada aquí le ponen X pero le podemos llamar TR también esta es la distancia que hay entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno y esta es la energía potencial entre los dos átomos la energía potencial de interacción en este caso esta energía pues es eléctrica es una energía de interacción eléctrica en general pero a general de cuentas es una energía que depende de la posición es una energía potencial que depende de la posición y tiene esta forma esta parte de aquí que sería el mínimo pues es la posición de equilibrio aquí es donde está el equilibrio estable fíjense lo que pasa si la separación entre los átomos es muy pequeña la energía potencial aumenta entonces aquí los átomos están muy pegados tendrían que meterle una energía muy grande para disociar la molécula para separar el carbono y el oxígeno mientras más juntos estén la posición de equilibrio sería como que la posición crítica a partir de aquí entonces la energía necesaria para separarlos pues va disminuyendo fíjense lo que pasa acá si la R la mandamos a infinito o sea si si los átomos están muy separados a qué valor tiene la energía potenciada ahí de la gráfica lo pueden ver a dónde se va acercando a cero ¿no? a cero justamente si o sea si estos están muy separados pues ya no tenemos molécula ya cada átomo está por su lado entonces por ejemplo podemos calcular la energía necesaria para disociar la molécula sería la diferencia entre la energía K cuando cuando R tiende a infinito que sería el cero del potencial con la energía aquí de la posición de equilibrio ¿no? o sea suponemos que estos están separados en la posición de equilibrio la energía la energía que le tendrían que meter para disociar la molécula pues es justo este valor de aquí ¿no? tendríamos que meter la energía a nuestra molécula para llevarla de aquí a acá de manera que la disociemos que queden separados el carbono y el oxígeno bueno ese cálculo entonces se los pongo el viernes y lo repasamos el siguiente miércoles vamos vamos a detenerlo aquí gracias